Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar de los elementos básicos del sonido y la música. Sabemos ya que los parámetros del sonido son altura, duración, intensidad y timbre. ¿A qué se debe cada uno de ellos? Pues la altura, la causa, es el número de vibraciones por segundo y eso se traduce en sonidos agudos o graves. ¿Cómo lo representamos? Pues mediante el pentagrama, las claves, las notas, escalas, acordes, etc. La duración por su parte se refiere al tiempo de permanencia de la onda, entonces cuando hablamos de duración nos referimos a largo o corto y eso se representa mediante figuras con pases, tiempo y ritmo. La intensidad se refiere a la amplitud de la onda. Cuando más amplia es la onda, suena más fuerte y si es más estrecha, suena más débil, con lo que esto lo representaremos mediante la dinámica, los matices, reguladores, acentos, etc. Por último el timbre. El timbre viene definido por la forma de la onda. Es el color característico de cada sonido y entonces lo diferenciaremos según el instrumento, las agrupaciones, las texturas o las orquestaciones. ¿Para qué nos sirve todo esto? Pues porque según las características propias de la pieza que estemos escuchando o analizando podremos representarlo de una manera o de otra. En esta diapositiva tenemos todos los elementos que van referidos a cada uno de los parámetros que definen una pieza. Ya hemos hablado de ellos, pero bueno, aquí los podéis consultar también. En cuanto a los instrumentos musicales, la clasificación sería clasificación por voz, cuerda, viento, percusión, instrumentos electrónicos y ahora disponemos también de APPs que nos permiten acceder a diferentes timbres en dispositivos informáticos. El timbre irá referido también en cuanto al registro. Cuando yo estudiaba nos decían que la definición de música era el arte de combinar los sonidos con el tiempo. Esto implica tener en cuenta tanto la melodía, la armonía y el ritmo. Y para ello contamos con el lenguaje musical, que es la forma de representar en notas o signos lo que estemos escuchando. Esto sería, por ejemplo, una manera de representar la melodía que se quedaría en el plano superior, la armonía, que es ese acompañamiento que tiene la melodía y el ritmo, que se refiere a las figuras rítmicas que acompañan. También podríamos estar hablando de tempo si nos referimos a la pulsación. Entonces, cuando yo quiero representar una partitura de manera gráfica, puedo basarme en signos que me ayuden a entender mejor ese entramado que conforma la partitura. La representación normal suele ser en notas, en la clave, clave de sol, clave de fa, clave de do, teniendo en cuenta la altura, pero también podemos utilizar otro tipo de signos. Esa altura y esa duración vendrán representadas por figuras musicales, ya sean corcheas, blancas, negras, etc. Además, contamos con el puntillo, el calderón y otro tipo de signos que nos permitirán también asociarlo a diferentes sonidos. El compás nos permite, por su parte, entender si estamos en una parte fuerte, en una parte débil o si estamos hablando de una subdivisión binaria, ternaria, etc. Mientras que la duración, podemos referirnos al tempo de más lento a más rápido. Aquí tendríamos la lista. Y además, podemos contar también con indicaciones puntuales, como es el acelerando o el retardando. Otro tipo de complementos que se le añaden a los diferentes tempos. Por ejemplo, andante con moto o alegro adagio sostenuto, etc. De todas maneras, se van combinando con los diferentes tempos para así darle un aspecto más concreto. De la misma manera, contamos con otro grupo de palabras que nos permiten darle un sentido al carácter de cómo tenemos que interpretar esa pieza. En cuanto a la dinámica, la dinámica nos permite valorar los diferentes matices que tendremos a lo largo de las piezas, así como los crescendos de crescendos puede aparecernos escrito o puede aparecernos en diferentes tipos de reguladores. Al hablar de la melodía, nos referimos a la línea que une esa voz que es más importante, que suele aparecer en la voz superior, pero no tiene por qué. Y podemos representarla por una línea que une las diferentes notas. A la hora de utilizar una melodía, también podemos estar refiriéndonos a aspectos un poco más concretos como el tema de los intervalos o las escalas. Podemos contar con la escala mayor, la escala menor, modos, diferentes escalas como pentatónica, hexátona, etc. El sistema tonal occidental nos permite hablar normalmente de tonalidades mayores y menores. Cuando voy a armonizar una melodía, puedo utilizar acordes que sean consonantes o disonantes. Lo que tendré que tener en cuenta son las funciones tonales y la manera en la que quiero combinar esos acordes entre sí. En cuanto a la textura, nos referimos a monodía cuando hay una voz y nos referimos a polifonía, homofonía o melodía acompañada cuando hay más de una. Hay un vídeo en el que tengo explicado los tipos de textura. Por último, la forma nos permite conocer cómo está estructurada esa pieza. Aquí nos referimos a términos concretos como género o estilo, pero aparte tenemos que fijarnos en qué es lo que pasa. La forma viene determinada por la repetición, la variación o el contraste. Entonces, según los elementos que me vayan saliendo, si estamos hablando de frases, secciones o subsecciones, según el tipo de pieza a la que nos estamos refiriendo, yo me fijaré en la variación y el contraste para representarlo de una manera o de otra. Si yo tengo un motivo que va a parecer repetido, puedo representarlo con una figura concreta y siempre aparecerá de la misma manera. Pero si ese motivo varía, puedo representar la misma figura pero cambiarle el color, por ejemplo. Entonces, esa manera de representarlo ya dependerá de cada uno o del nivel al que vaya referido la pieza o el musicograma que vayamos a hacer. Para saber la forma de una canción, me tengo que fijar en qué es lo que va a aparecer ahí dentro. Normalmente, la melodía está basada en motivos que me van a dar pistas de por dónde va saliendo. Si yo aquí, en esta melodía que tengo aquí, el primer pentagrama es como el segundo pentagrama y después el tercero es como el cuarto. Pero el primero o segundo es diferente al tercero o cuarto, con lo que al final yo puedo llamarle a la primera frase A, a la segunda A', porque es parecida pero no es igual, y después estas dos serían B. ¿Por qué? Pues porque son diferentes. Y entre ellas, una es B y la otra es B'. Los tipos de formas que nos pueden aparecer serían formas binarias, cuando hablamos de dos secciones, ya sean diferentes o parecidas. A su vez, pueden estar divididas en subsecciones dentro. Lo importante es que haya dos partes grandes. Cuando tenemos tres partes grandes, nos referimos a formas ternarias, que es lo mismo, también pueden estar divididas en subsecciones. Por último, cuando hablamos de cinco o más partes, ya nos referimos a un rondó. Aparte, tenemos otros tipos de formas, como la forma sonata, la fuga, o otro tipo de piezas que tienen formas concretas, que ahora mismo no vamos a entrar en esto por la complejidad y la duración que supondría. Pero en el aula de primaria y secundaria, estas tres formas serán las que más se utilizarán. Dentro de las formas, tal como hemos hablado aquí, de formas binarias, ternarias, rondó, etc., nos pueden aparecer unos elementos que son extra, que es la introducción y la coda. Son fragmentos cortos, que no tienen importancia y que si quitáramos no pasaría nada. ¿Y cómo representamos esta forma? Pues aquí tenemos un ejemplo, en el que esto es un musicograma, donde tenemos por una parte las líneas de repetición que nos permite identificar secciones. Aquí tendríamos una sección, que es la A, otra sección la B, vuelve a la A, C, A. O sea, este A, B, A, C, A sería como un rondo. Y este rondo viene con la pulsación para ir siguiendo. Además tiene indicaciones de timbre, porque nos van saliendo aquí simbolitos que nos representan, en este caso crótalos, en este caso es una trompeta. Entonces nos van dando pistas de qué es lo que va saliendo. Y tenemos la forma también diferenciada. Además, los elementos, aquí hay triángulos, aquí hay círculos, aquí hay rayitas, nos permiten diferenciar cómo van sucediéndose las secciones entre sí. El fraseo vendría determinado por los grupos estos que tenemos aquí arriba. Entonces, fijaros que aquí tenemos la leyenda en la que nos van saliendo los diferentes elementos que van a salir aquí. ¿Es necesario que aparezcan todos los parámetros que hemos estado hablando? No, yo pondré los más relevantes o los que van a ayudar al alumno a continuar la partitura cuando yo ponga el audio. Entonces, debo elegir qué elementos son los más representativos de la pieza que permitan al alumno poder continuar la escucha activa. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Y ahora os toca a vosotros realizar el musicograma. A ver qué tal se os da. Para cualquier duda, ya lo sabéis, escribidme. Hasta pronto.